Este episodio de Cuéntame la Vaina es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Con chocolate, zona libre de dietas La paletería, el mundo de las paletas La Monserratina, disfruta el mes de la parrilla con los artesanos del sabor Bonsai Sushi, lleva el sabor del Japón a tu casa Canteras y mármoles, el mejor granito del mundo a precios de fábrica Tu Herraje, accesorios inteligentes para la fabricación de clósets y cocinas Rudy Export, 25 años brindándote más Madame Budare, Zenilda, Mariela Candelaria Es decir, Mariela Celis Actriz cómica, hace stand-up comedy Y ha estado en portadas de televisión como coanimadora humorística Pero ella antes era más seria y estudiaba bioanálisis en la UCB Y un día se graduó de locutora en comunicación social Y ahí comenzó una de las carreras más productivas Bueno, no sé si económicamente Pero al menos en espacios y programas Hasta hemos hecho cositas juntos, ¿verdad? No, 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 pero es en serio Y si contamos desde que estuvimos juntos en el debate Hasta su cola feliz en la radio con el gran Nelson Bocaranda Salíamos un mes contando todo lo que ha hecho Mariela Bueno Celis, cuéntanos la vaina Bueno, entonces este político Maiseado gordito, podemos decir gordito Bastante gordito, con papada Sí, constitucionalista Ellos eran uno bueno y uno malo Ah, ok, ok, no sigas, no den más datos Ajá, bueno Pero al final los dos fueron malos Ok Bueno, nosotros lo entrevistamos en la cola feliz Lo entrevistamos porque iba como candidato Al par latino o latinoamericano No me acuerdo muy bien Yo estaba en onda con Nelson Estaba empezando O sea, es decir, que metía la pata Por lo menos un día sí, un día no Y bueno, sabes que ese estudio de onda No sé si tú llegaste a ir Es un estudio en frío Es decir, abres la puerta Está nuestro estudio Hay un vidrio como este Ajá Que me siento que te estoy visitando en la cárcel Emilio ¿Por qué no hiciste? Y detrás de ese vidrio está el operador Entonces, había una puerta que tú te podías comunicar Para el lado del operador Llegaste invitado Este señor, ¿verdad? Se sienta Eh, a ver Sí Yo estaba aquí Nelson estaba ahí Y el invitado estaba de este lado Y él te empieza a echar su cuento Ah, y entró con su Con su chofer Que era como un chofer asistente El chofer se sentó atrás En una silla Y el chofer no hablaba Buena Empieza ese señor a hablar Y bueno, no Que vengo aquí Porque mi candidatura Yo ofrezco Y esto es lo que vamos a hacer Y empieza a entrar un olor Penetrante Fétido Penetrante Y yo digo A mí En mi mente digo ¿Será que Nelson Está malo y estómago? Pero yo veo Que Que nada Que la cosa empieza mal Y Nelson Se para en mitad de la entrevista Y se va Y me deja a mí Y sale por la puerta No principal Sino la puerta del operador Y sigo yo tratando Así Tratando Ajá Dígame entonces Y cuando es la votación Y la cosa Y la cosa empieza Peor Mando Música Vamos con música Salgo por el otro lado Nelson venía de este lado Y nos abrazamos Y dijimos Sí Se cagó Oye Porque así No se va O sea Tardó tanto O sea Se fue Nelson Todavía estaba ahí Todavía Lo seguiste entrevistando Te fuiste tú Y lo dejaste Bueno Lo dejé con su nube Y claro Por supuesto que El asistente No hablaba así Para los mortales Acostumbrados Si lo lleven un carro Se los traga todo también Todo Y resulta que bueno Que cuando había que volver a entrar Porque teníamos que seguir Yo me he hecho una cremita De esas que uno siempre Las mujeres cargamos En la cartera Le he hecho a Nelson Una cremita Pero antes de entrar Había unos invitados Esperando Para entrar luego de él Y dice Aquí se lanzó también uno Antes de entrar Y nos mató a todos Entramos Entramos así Ojalá hubiésemos tenido Tapabocas Y bueno Lo despedimos Y después tuvimos que abrir Esas puertas Echar ¿Cómo se llama? Glades Valga la cuña Etcétera Etcétera Y venía Mariela Laboa A hacer su programa Después nosotros No pudo Tuve que esperar Como 15 minutos Todavía estaba ahí Estaba encunetado O sea Claro Un estudio de radio Cerrado O sea Lo tenía que haber remolcado Porque se lo llevaba Y bueno Después yo me lo conseguí En el aeropuerto Y bueno Él siempre habla como en latín Y yo tenía ganas de decir Escapetum petum Pero bueno Nada A ti que te gusta tanto El latín Sí a mí chico Que me encanta el latín Salud Ajá Yo tenía Yo tuve un amigo Ginecólogo Que me dijo una vez Que él no atendía A cierta nacionalidad Porque cuando llegaban Las mujeres De esa nacionalidad Que había un gran gueto En el lugar de Caracas Donde Donde él tenía su consultorio Este la cosa era Espantosa O sea Como contraposición Él decía Tú no sabes Lo impecable Que son las venezolanas Tú no sabes Lo impecable Que son las japonesas Pero esta nacionalidad Es espantosa Ay cual será Es espantosa Yo tengo que Agarrar aire Respirar Ok Entonces Hago una cosa Que está absolutamente Prohibida En el En la clínica Que es abrir las ventanas Por la cuestión Del aire acondicionado Y tengo que abrir Todas las ventanas Y prender unos ventiladores Apagar el aire Y pasa señora Y entra señora Y adelante Y hay que Chico Y si te doy Tres nacionalidades Me dice Si está No te lo puedo decir Porque es chimbo Es chimbo Y sobre todo Ahorita en esta época Es políticamente incorrecto Si es verdad Entonces no te lo puedo decir No se puede decir Pero imagínate tú El olor es corporal Es fuerte Este programa Se está poniendo escatológico Si un poco Porque tengo Cuantos ginecólogos Así Si bueno Pero gracias a Dios Tuve un final feliz Estaba yo con mi ginecólogo Estaba haciéndome El eco Sabes que Bueno no sé Porque tú nunca has ido Pero Me han jorungado Más que cualquier En esta época Me están haciendo El eco y tal Se fue la luz Emilio Yo Se fue la luz Y yo quedé Con Con Ajá Y yo Ay Y ahora Gracias a Dios La luz volvió de inmediato Por lo menos Dame un besito Y yo Ay no vale Este país Hasta ayer El ginecólogo Es un drama Pero regresó De inmediato Gracias a Dios Salud por eso Y a mi doctor Bello Salud Por los médicos Venezolanos Los mejores del mundo Si señor Para los que uno No es un número Sino es una persona Y te atienden Y te pasan la mano Para la casa Ya va ¿Qué pasó? Papá Vente para acá ¿Dónde sientes la punta? Es verdad Es verdad Exactamente Bueno mira Aquí tengo yo Unas anécdotas Que escribí Para 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 acordarme Porque son tantas A veces Que uno dice Oye voy a contar esto Y la voy a notar Voy a contar esto Y la voy anotando Y ya el editor del programa Me dijo que había repetido alguna Entonces yo Oye no Tengo que anotarla Tú sabes Una vez Este Amilcar Rivero Y yo hicimos Una gira Ok Por Facebook Es decir A través de la red social Facebook Inicialmente Estoy hablando hace años Cuando todavía Ni el Instagram Ni estaban tan desarrollados Solo el Facebook Y entonces Este A mí se me ocurrió Leer todos los mensajes Que mandaban por Facebook Que eran bastante Y dice uno ¿Cuándo vienen por aquí Para Por España? Y yo Bueno Cuando me lleven O sea La gente piensa Que es uno El que Dice Mira Dame un pasaje Y yo llego allá Y yo veo Que teatro está abierto Y me presento Y me dicen No La cosa no es así Por lo general Es un empresario Que está allá Que ve Ve el negocio Y dice Oye Si traigo este tipo Me lleno Le doy cuatro lochas a él Y me va bien Eso es lo normal Que ocurre Ahora Empezamos a A escribir Mire Si quieren Estamos disponibles Tenemos un show Que se llama Emigrante Vamos a preparar El show Emigrante Y tal Y nos hemos preparado Y empezamos a llamar gente Y entonces mira Sí Aquí los tengo Yo les tengo el teatro Yo presenté aquí A el grupo de gaitas De aquí mismo Siempre habían hecho lo mismo Siempre era La fiesta de Navidad Alguien Una señora Hacía yaca Otra señora Hacía pan de jamón Y entre cuatro Se reunían Hacían un grupo de gaitas Hacían la fiesta navideña De los venezolanos En el exterior Y entonces Esos fueron los primeros Empresarios Que nos llevaron Entonces Una vez nos fuimos Para Sevilla Qué belleza Entonces allá Nos atendió Un amigo De Amílcar Que era el que había Que tenía un barcito En Caracas Y entonces allá Montó otro barcito Y bueno Yo no puedo presentar Pero cómo hago Yo no sé Y tal Y qué sé yo Bueno no importa Como sea salimos Pero damos la vuelta Saltamos el charco Y damos la gira Y entonces Cuando terminamos el show Que quedó bien chévere Todo el mundo salió Satisfacto No ganamos mucho Pero no fue bien Este Ah y qué es lo que hace Aquí la gente A esta hora Y dice No bueno ahorita Este día Es día de semana Y la gente no Pero la gente aquí Rumbea mucho Pero son locales Este Como decir De flamenco Ah tablao Como tablao Entonces empezamos A caminar Los sitios Donde habíamos estado Comiendo Antes estaban cerrados Y vimos algo Que está abierto Se llamaba Madrugar Madrugar Entramos En un sótano Así todos Sordidos Y tal Nos vieron así Súper extraños Así como Qué hace esta gente Aquí Y entonces Bueno Después tomar Una cervecita Y dice Como no Pase adelante Vamos Y entonces De repente Este Está todo el mundo Conversando Está todo el mundo Tomando Y uno oye Se han parado Todos Los que estaban Sentados Alrededor De nosotros Incluyendo El barman Y el mesonero Y se montaron A la tarima Y han hecho Uno agarró La guitarra El otro El cajón Y las tipas A bailar Y a cantar Qué belleza Y yo Y yo dije Claro Los únicos Que están moviendo La vaina Somos nosotros Esto no era Para nosotros Resulta que son Había unos Que eran obreros De la construcción Después hablamos Con ellos Señoras que trabajaban En casas de familia ¿Qué tal? O sea Pero de ahí Son O sea La gente del pueblo Del pueblo Que se subía A hacer Folclore Mira Esa fue una De las cosas Más impresionantes Más bonitas Que yo vi Allá por supuesto Le compramos los discos Hablamos con ellas Mira nosotros Somos artistas Y todo Se vamos Usted no canta Vamos Vamos Y uno se sentía Pero galleguísimo Tú sabes que yo soy Internacional Y he tenido novios Internacionales Yo no sé Que tengo yo Pero Aquí en Venezuela No me echan los perros Yo no sé por qué Aunque he tenido Mis Casimiros Y mis Ramones Los he tenido Pero yo tenía Un novio español Y este novio español Vivía aquí Trabajaba por la revista Fortune Ok Hace 20 años Vivía cerca de mi casa Y se venía con un ventilador Y unas pantuflas Para mi casa Porque lo mataban Los mosquitos Y bueno A ellos Le daban pastichos Y él me invita A España A conocer a su familia Y fuimos al sur Ya que estás hablando De Sevilla Que me encanta El Guadalquivir La Torre del Oro Etcétera Pero la primera ciudad Que vamos Es la ciudad Que para mí Es una de las ciudades Más bellas de España Que es Granada Y bueno Visitamos la Alhambra Que me pareció increíble El tema del Isabel La Católica Que le dio El silla A Colón Para que viniera A Venezuela Etcétera Y hay unas cuevas Frente a la Alhambra En la montaña Y esas cuevas Son cuevas flamencas Que son como un bar Y básicamente No sé si fue La gente del pueblo Pero entramos A una de esas cuevas Era día de semana Era como las 5 o 6 de la tarde Y se prendió la fiesta La gente tocando La guitarra Tocando la caja Y bueno A mí me dio Una pega llorona Y yo Están a Caracas Qué bello esto Vale Pero estoy Yo me quiero ir Para mi casa Me dio una pega llorona De tanto vino Que tomé Pero tomo mucho Entonces claro Me pega Y si España Es un sitio Espectacular Y tú que has viajado tanto ¿Cómo te tratan En los aeropuertos? O sea Sobre todo Los aeropuertos estos Que tienen Un alto tránsito De latinoamericanos Y sobre todo En los que somos indeseables Sí Fíjate que No me ha pasado Nada malo En un aeropuerto Con respecto A mi nacionalidad No sé Será porque No vienes arregladitos Digo yo Bueno Debe ser Las mujeres venezolanas Siempre tienen una ventaja Siempre van arregladitas Siempre son interesantes Para el funcionario Que por lo general Es un hombre Por lo general Es un hombre Pero Y yo te digo Yo te lo digo Porque yo creo Que en España En En Estados Unidos Y no me acuerdo Que en otro país Se les perdió Un terrorista Igualito que yo Tiene que haber sido Yo soy un cuento tuyo Que los metieron A un cuartico Y todo Tiene que haber sido Porque no puede ser tanto Mira yo tengo cuentos De lo que me ha pasado A mí O sea Insólito Tú estás mintiendo Porque cada vez Que uno cuenta una máquina La gente dice Esa es la inventaria Son cosas que te pasan O sea tal cual Y a veces lo cuento Sin que exagere Y la gente dice Eso está exagerado Una vez Yo estaba Caminando Por el aeropuerto Internacional de Miami Y entonces Veo un tipo Con unos pantalones Estos rotos Pero de moda Pero bien desencajado Chibú Con el pelo largo Y caminaba como de lado Así como malentado De lado Pero yo lo veo Que está como Como exagerando Y yo me pongo con él Y yo vengo de frente Y me pongo con él Pero de otro lado También así Y dice Párate a la derecha ¿Quién eres tú? Y dice No yo soy Yo soy policía Pero estoy encubierto Y te decís Coño No puede ser Pero qué puntería Y me llevó Un cuartico A decir quién era Porque yo había hecho eso Que yo soy comediante O sea yo soy Lo que llaman un jodedor Entonces yo sentí Que era simpatia Eso no es simpatia Pero yo soy policía ¿Qué coño Ese que tú eres policía Se anda disfrazado En malandro Ah me está diciendo malandro Coño Pero ya va Ah no Yo estaba en México Sí ya tengo un cuento De aeropuerto Pero no tuvo que ver Nada con el intilicio Sino Tuvo que ver Con que sobrevendieron El vuelo Yo hacía el chatódromo En RCTV ¿Te acuerdas? Hace años Con Ernesto Calzadilla Un bello además Saludos Calzadilla Un muñeco Para ti Para ti papá Y yo estaba en México Y tal No sé qué Me había ido Porque tenía por allá Tú sabes Una conquista Internacional Y nada Yo llego Dos horas antes Para montarme mi vuelo Y cuando llego Me dice la gente De aeropuerto México No tenía Tenía que llegar Tres horas antes Y yo ¿Pero de cuándo? Pues póngase ahí Y yo anoto Ahí en la lista En la lista de espera Y precisamente Me hacen pasar No sé qué Yo me estaba Unos días antes Me estaba duchando En casa de este De esta conquista Y me estaba Ducha post Sigo No Ducha story Me estaba Afeitando Con mi Presto Y mi cosa Y me cayó Champú en el ojo Entonces claro Yo agarro Y me paso La mano Y me volé Media ceja Media ceja O si Ya me la maquillaba Y tal Pero yo me voy A operar Tempranito Y la cosa Y resulta Que cuando llego Estaba sorprendido El vuelo Me anotan En la lista Me hacen pasar Y yo veo Que empiezan A llenar ese vuelo Y a llenar ese vuelo Y a llenar ese vuelo Y yo tenía que grabar O sea yo tenía que llegar Directo a grabar Y sabes como es La televisión Que si no llega Entonces es un drama Y precisamente Había gente Alguien del canal Que estaba en México Me imagino que Pero en un negocio Dijo Yo le digo Mira vale Aquí sorprendido El vuelo Yo llegué dos horas antes No me quieren montar Y el tipo le dice A este señor De RCTV Le dice A la aerolínea Mira ella es una De nuestros talentos Y yo si Con el pelo A las 6 de la mañana Si sin la ceja Para ella le gusta Mucho el circo Y entonces Por favor Para que la monten Y bueno Se monta todo el mundo Y empiezan a llamar A los primeros De la lista Joacito Entra Y me han cerrado La puerta Del avión En la cara Y yo Por favor Yo tengo que llegar Nada Y empiezo yo Bueno me tienen que Pagar Aunque sea el hotel Me tienen que dar algo Porque esto es injusto Y me pongo a llorar Yo por ese aeropuerto Y se me acerca Un piloto De otra aerolínea Y me dice ¿Por qué estás llorando? Y yo que bueno Le echo el cuento Pues sabes que Aeroméxico te tiene que pagar Te tiene que montar En otro vuelo Porque tú llegaste En el tiempo que era Vamos a hablar Fuimos a hablar Con la policía Al final me montaron En primera clase En otro avión Que era la gente De TACA Que yo no sé Si eso ya existe Que volé por Costa Rica Y llegué Y llegué sin mis cejas Y a tiempo Al canal Pero nada Y por eso A partir de ahí Empiezas a llorar En todos los vuelos Y hago un piloto Y hago un piloto ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Bueno una vez Yo estaba en la cola De inmigración También del aeropuerto De Miami Y está delante De mí Un señor alto Bueno Para mí todos son altos Está un señor alto Que tiene una niñita Cargada Y la niñita Está viendo hacia atrás Entonces yo estoy en la cola Y veo a la niñita Niñita Y yo empiezo Y la niñita se ríe Se esconde Y se vuelve a asomar Así Y entonces yo le hago Y la niñita se ríe Y le hago Y la niñita Le hago Y la niñita se ríe Y el tipo dice Ustedes Fuera Fuera de ahí Y yo Ah Sí Y yo Ay me mata Cuartico Pero no puede ser Y yo le hice ¿Qué le estabas haciendo Tú a la niña? El bigote chino ¿Cómo es eso El bigote chino? Y yo Esto Y el tipo Vuelva a la pita No entiendo No entiendo Qué clase O sea Qué pensó No sé No sé Qué pensó No sé Digamos Uno es muy inocente O allá O allá O allá La gente Demasiado Volada Y de repente Es una manifestación De acoso sexual O algo así Que yo no me había enterado Pero Tú a los niños No le puedes hacer Mucha carantoña En otro país Porque creen Que lo vas a secuestrar Que te lo vas a llevar Que le vas a hacer daño Eso sí me parece Un poco delicado ¿No? Sí Pero Porque uno aquí Uno es tocón Uno se abraza Uno hace cariño Al niño Que tiene la cola Y al niño A las tres horas Familia tuya Y digamos Que la gente Allá No lo entiende No entiende Cómo es el trato Cariñoso Del venezolano Para con los niños Para con los ancianos Para todos los sexos Para todas las razas Exacto O nacionalidades O lo que sea No lo entiende Entonces uno es el que Tiene que Una vez me aplastaron Los torontos En España No vale Eso es un crimen Los torontos Y nos mandaron a callar Nos prohibieron la risa Porque éramos un grupo Grande Ahí estaba Claudio Nazoa Estaba Laura No Marques Estaba Wilmer Ramírez Estaba Milker Era un grupo Que íbamos a trabajar allá Y nos tenían ahí En la fila Y nos mandaron a toditos Para otra sala de espera Aparte Y de esa sala de espera Ahí empezamos a hablar Y qué sé yo Y las risas El tipo dice Aquí no se ría nadie Más risa nos dio Que nadie se ría Y Claudio que no se calla Entonces Me mandaron a pasar a mí Porque te digo Que se les perdió el terrorista Era yo De todos Échale bola Que yo tengo más cara De terrorista que Claudio Que Claudio ya tiene O sea tú Claudio le pones una burca Un asesino en serie Totalmente Y entonces Y Laureano peleando ahí Pero yo soy Yo soy de aquí Yo nací Cállase Usted es venezolano Y entonces Nos metieron en una Me metieron a mí Solo en un cuartico Y la maleta A ver qué es esto Eso es un bombón Es un bombón venezolano Y ahí empieza a recitar Y sacaba uno Y le hacía así Pero así como Como que si estuviera grabando Una película Así No lo rompa Tómaselo Yo se lo doy Pero yo lo traje aquí De regalo Fuera 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 Váyase Y empezaron a pasar Uno por uno O sea Ese trato Dice que Que no viajes más O sea De verdad No te quieren Totalmente Hablando de otros cuentos Que me han pasado Por ejemplo En la radio Bueno Con eso tengo 10 años Trabajando en la cola feliz Pero yo tengo 23 años En la radio O sea Te tengo cuento De cuento Pero el cuento maravilloso Es que Bueno Siempre en eso Tienes contacto Con las embajadas Entrevistamos Que si Hoy vamos a entrevistar Además que Como consigues el invitado Quizás Siempre a la última hora Que tú llegas Aquí vamos a conversar No que vamos a hablar Con Andrés Pastrana Ah ya va Pero espérate un voltico Déjame acomodarme O vamos a hablar con No sé Vargas Llosa Y en esta oportunidad Viene el embajador De Marruecos Al programa Y eso que viene A invitar A la población Marroquí De Venezuela A votar Digo yo coño Se da tres carajos Porque cuánto Marroquí puede ver aquí Aquí no hay club marroquí Y mira que Este es el país De los clubes Y bueno Llega el señor Se sienta Sabes que vienen Siempre los embajadores También acompañados Se sientan Bienvenidos Excelencia Se sientan Y entonces Ajá Cuéntenos Porque Porque quiere Hablar acá con nosotros Entonces empieza Aquí para hablar Bueno Vengo a invitar A toda la población Marroquí Viviendo en Venezuela Para las elecciones Y yo digo Lo que te dije hace un rato Serán tres carajos Ah bueno Como Ustedes están en la página O sea Mira si me tienen Y no Yo soy demasiado imprudente Emilio Vamos a música Y yo le digo al señor Disculpe ¿Qué le pasó? O sea Quiere agua Tú sabes que es malo Que uno Pregunte ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ay mejor Tú irás a café Ahora es normal No chica Que yo ayer Me saqué todos los dientes Porque me iban a hacer La prótesis Ah una plancha Sí Aquí le dicen plancha Y entonces bueno Tenía que venir hoy No me lo hicieron Y entonces Tuvo que venir hoy así Me quedaba nada más uno Que me lo saca mañana No bueno Un ataque de risa Y con este Era el que comía Y Nelson me pelaba los sueños Pero que yo necesitaba saber Pero fue demasiado bueno Cuando hemos tenido Entrevistadas Que van sin ropa interior Y el operador Por supuesto Te hace señas Sin sotén Y entonces Se para el operador La vuelta Y ve que no le tiene pantaleta Y te manda mensajes Está vino Rodalibro Los sonidistas Los sonidistas Mira Los sonidistas Sobre todo en Radio Caracas Mira tú tienes que ver Cuánto se tardaban Para ponerle Un micrófono Para micrófono Una modelo Y eso en un rato Y empezaban a hablar Mira Y a uno se lo tira Y entonces Me ponían en la vena aquí Y entonces Aló Aló Estaba Estaba probando Aló Y atrás En cambio a uno Le daban la mira Póntelo tú Sí A mí Nada Agarra el bot Póntelo tú Pero tú sabes que Con tu personaje del chubunior Tú nos hiciste un favor A todos los locutores Porque uno que trabaja Con un leyendo Y hablando Como animador Como locutor Uno siempre está pendiente Bueno O en mi caso De lo que dice el otro Y a veces Tú escuchas a la gente Que por nervios O por error Los invitados Meten la pata Yo estaba En portadas Entrevistando Una sección De mascotas A un veterinario Y el tipo Antes de ir a la aire Estoy nervioso No, no se preocupe Esto es como una conversación Entre amigos Vamos a hablar De los perros Y las mascotas Y empieza el tipo Bueno Entonces Vamos a hablar De la vacunación Hay que vacunar A los perros Una vez al año Desparasitarlos Cada tres meses Y ahumado a eso Es importante Yo por dentro Yo chula Está ahumada Con los foros Empiezan Sabes que Hay modelos Que van a los foros A hablar Y bueno Hay gente que tiene Su don de palabra Y tiene su conocimiento Y hay gente que no le da mucho Entonces No, nadie Es que nadie Está extenso de eso Esa es cosa Tipo el chunio Esa es el chunio Y bueno Y a mí también Me ha pasado como Bueno, metiendo la pata He dicho Comenzando la radio Seguimos continuando Y no Y en portadas una vez Echando vaina Teníamos un grupo De esos De escalipso Se llamaba O se llama Me imagino Alfred y su banda Y yo Ay, ya vi Las ardillas Echándole vaina Y voy al aire Y uno Se me cruzaron los cables Y como ustedes Alvin y la jarrilla Y el tipo se me queda Yo no me acordaba Como se llamaba la vaina Alvin y su banda Bueno, el tipo me quería matar Lo presenté como Alvin y la jarrilla Y quedó así Quedó así Y al final Le estoy ya No, le echando broma Alvin y su banda Y tal ¿No te ha pasado Que se te ha olvidado El nombre de un invitado? Por supuesto Y le tiro la pelota a Nelson Y eso no sabe Y me la tira a mí Y en un momento Crítico Bueno, un gran invitado Preséntalo tú Bueno, entonces Empiezas a buscar el papel En la radio Te puedes salvar con el papel Pero en televisión Si el del pronter No te ayuda Puedes meter la pata Lo terrible Es cuando se da cuenta El invitado Y que estos cojones No saben Y a mí te lo dicen Pulano Claro, yo sabía Claro, toda la vida Y yo tengo un problema Con mi nombre Yo no entiendo Por qué la gente No puede decir Mariela Celis Me dicen María Celis Maricela Mariana O sea, cualquier Ya yo me acostumbré O sea, que Y bueno Cuando entrevistas Ah, gracias Maricela Mariela Celis Mariela Celis Hay algo ahí La Celis Sí La Celis Algo ahí extraño Pero nosotros tenemos un cuento En RCTV Que tú me lo recordaste Cuando estábamos haciendo El cuento de Navidad El cuento de Navidad En diciembre Bueno, la gente La gente no sabe Nosotros hacíamos un espectáculo Llamado El cuento de Navidad Que era la historia Digamos Obvia Clásica de la Navidad Pero hecha por humoristas Y personajes de los humoristas Entonces Mariela era la Virgen María Cosa que no La gente no estaba muy convencida Y cuando era pobre Fui bien ¿Quién fue tú? ¿Quién fue el primero? No, tú Ay, déjame acordarme de mí No, no Tampoco es que Que soy Lizy Loja Este programa Tiene una duración Mariela No podemos entenderlo Pero ¿Quién fue tu San José? Mi San José Fue Enrique Lazo Que era como Matusalén Nadie creía Pero ¿Es San José O Matusalén? Matusalén no estaba todavía ahí Eso fue después Porque no lo meten Entonces Este Estaban los tres reyes magos Estaba la gente Que no le daba posada A la pareja sagrada Y Estaba en el angelito Que era Amilcar Rivero No, en este caso Era Coquito Coquito fue Uno de nuestros ángeles Entonces a mí me invitan a hacer El cuento de Navidad Y yo emocionaba Un trago de Emilio Ay no Yo lo admiro Lo amo Y él sabe Y emocionaba Y me leo mi cosa Y empiezo a practicar Esas líneas Y yo tengo Buena retentiva Buena memoria Pregúntame Puedo menos No me acuerdo de nada ¿No? Rara rata Y Lazo Hay que ensayar Carajita Porque tú sabes Que yo cuando hice La obra de teatro No me acuerdo Cual es la que hizo El Que siempre Cuando hice El nacimiento En la época Perdón Lazo Es un escrito Súper estrella Hay que ensayar Hay que practicar Ya yo practiqué De hecho Fíjate Yo tengo aquí Escribí todo De memoria Y aquí en el Whatsapp Tengo cada una De mis partes Yo estoy listo Y yo bueno Increíble Ya Lazo se lo sabe Empezamos a hacer la obra Y él ahora Lazo No se acordaba Ni de un parlamento Nada Nada Y lo tenía todo escrito Y todo Y no te acordaba De nada Empezó como a improvisar Y yo decía La letra Le dábamos el pie Yo suelo dar el pie Tú le das el pie Ah Pero quedó demasiado divertido Esa obra Es muy grata Muy bonita Muy sabrosa No y en RCTV Cuando yo empecé Tenía una sección Se llamaba Atrévete Que hacíamos pruebas En unos equipos Hacíamos pruebas Que si el equipo Caminaba en interiores Por Sabana Grande Tú vas a hacer eso ahorita O Nos vamos a montar en caballito El primero que consigamos En el pasillo Y me montaba yo En caballito Ajá Eso sí me acuerdo Que estaba estrenando prótesis Sí Y entonces Me senté en la espalda Como una puya Decía No y me acuerdo Que en un sketch En la rochela De los franceses Me acuerdo también Clarito Que te ponían un pantalón Pero el pantalón Tenía como un Ya como una costura Medio ahí hecha Para que cuando te alaran El pantalón Bueno tú te quedaras Con la pierna descubierta Entonces me agarraba A los franceses Y también Me invitaste una vez A hacer un sketch Que era como No me acuerdo Que era como una Como una cifrina Ahí hablando Tú le dijiste al directo Mira por ahí El personaje Y yo Ay me van a meter En la rochela Pero nunca me llamaron Bueno ¿Sabes cómo era la política? Que tú no cumpliste Con la política Mira te voy a contar Un cuento Que me pasó En la vía de Mamporal Tacaringo a Mamporal Sí Digamos que En una época Y esto lo he dicho En otras oportunidades Cuando yo iba a trabajar En cualquier parte De Venezuela Yo decía Oye es difícil Que acá venga algo Yo no había oído Hablar de este pueblo No aquí vino Billo y Melódico Vino Reina Lucero Y vino Semillita Esos eran los Los tres personajes Que habían ido Que habían recorrido Venezuela para mí En la época de los 80 Finales de los 80 Principios de los 90 Toda Venezuela La habían recorrido Y entonces Estoy en Mamporal Y digo ¿Cómo es esto? Este es un hotel Este es un hotel Que estamos haciendo aquí Pero lo estamos levantando Porque tiene muy mala fase Entonces queremos hacer el show Y yo Ajá Ok El hotel estaba Bastante destruido Este El estacionamiento Lo agarraron Pusieron eso Full de mesa Su tarime Y su cosa Y llega la noche Y yo arranco mi show Este Era Obviamente No era un pueblo Muy turístico Que digamos O no es un pueblo Muy turístico Pero había mucha gente De ahí Mucha gente de Higuerote Pero gente que vivía ahí Es como decir Margarita Que tú vas para Margarita A trabajar En Por la Mar Y tú trabajas Para Para población flotante No trabajas Para el tipo De Por la Mar Exacto Ahora si te vas A Juan Griego Probablemente Si le trabajas Al Margariteño O a la Asunción Al Valle O Pedro González O Pedro González Trabajas para Al Margariteño Pero ahí Entonces estaba trabajando Para los lugareños Como dice Yali Mata Y estaba trabajando ahí Entonces bueno Obviamente Mesas Sillas Caña Música Y arranco yo Entonces estoy haciendo Mi show Y de repente Veo un bululú Por allá Y entonces un tipo Este Manoteando a otro Y tal Y pues que se yo Y tal Y entonces yo sigo Con el show Pero llega un momento Que no puedo No puedo seguir Porque todo El público Está viendo El peo Que está En la mesa Acá Y los tipos Empiezan a tirar Ese coñazo Y entonces yo digo Ajá ¿Qué hago? Empiezo a narrar La pelea Eso fue Una de las mejores Cosas que me ha pasado O sea yo no sé De dónde me salió Y dice Bueno voy a parar Y dos salcosos Aquí Buena izquierda Buena derecha Ahí va Pero está dominando Un poco Camisa azul Ahora La gente empieza A reírse Y a oír la narración Porque yo digamos Yo veía de lejos En la actividad Con las luces No te veía Pero Este Narre cosas correctas O sea Simplemente una mano Buena izquierda Está mal Vamos con los comentarios Bueno amigo Ahorita Esta izquierda Hizo mella Hacía los comentarios Y empecé a hacer Los comerciales Imagínate tú Todo lo que duró La pelea O sea la pelea Duró No menos De diez minutos Por lo menos Pero yo tengo Dos cuentos contigo Porque Y la tipa decía Vaya Fue un éxito Total Bueno Terminé la vaina Rapidito Y muchas Ay Natán Nunca habíamos visto Una cosa así Te lo planificaste Pero los tipos Estaban abrazados Llorando Todos morellados No lo que faltaba Era la señora Que limpiaba el local Con el rato No yo tengo Dos cuentos contigo Porque en dos oportunidades Hemos coincidido En eventos Uno fue Que me recordó esto La fiesta de Puig Ajá En San Bernardino En el Hotel Ávila Yo estaba animando La fiesta de Puig Pero estas fiestas De compañía arrancan A las diez de la mañana La gente se cae a palo Y siempre el humorista Que me ha tocado a mí también Hacer de humorista Y cerrar fiesta Cierra el espectáculo O se presenta a las siete Cuando ya la gente No da Y tú empezaste A hacer el show Y había una pelea En una barra De repartir tragos Y tú que bueno Vamos a ver Lo que está pasando allá Pero me acuerdo Que estabas incluso bravo Porque te interrumpían El show O sea Esa es mi pregunta ¿Cómo haces tú Para manejar la rutina Cuando tienes esos borrachos Que siempre te quieren robar El show O pelea O grita Bueno yo estuve entrenado Un poco Por los rocheleros Que ya lo hacían Como por ejemplo Bólido Virgilio Galindo Que trabajaba mucho En vivo Con eventos Y ellos me decían Cuando te pasé esto Haz esto Aquí tienes un dato Que te doy Esto es lo que decía yo Y yo más o menos Y una vez Aprendí por mí mismo Aunque yo sé Que alguien me lo dijo No se te ocurra Recharte Sobre el escenario Porque pierdes Es peor O sea Sácale provecho A todo lo que puedas Pero no se te ocurra Porque es terrible La gente se pone En contra tuya Aprendí también Que si te chalequea Una mujer Tienes que dejarla Si una mujer Se sube al escenario Y te cachetea Tienes que dejarla No puedes decirle nada Porque aquí En este país El venezolano Defiende La mujer Absolutamente sagrada Si es un tipo Destruye Mira yo Contigo tengo dos cuentos El cuento del debate Cuando lo hicimos En el Santa Rosa de Lima Que se nos juró Un tipo en la cola ¿Te acuerdas? En Santa Rosa Se murió un tipo en la cola Ese era el tercer muerto Que yo Claro No estaba allá No había entrado No fue durante el show Pero tú dices Pero menos mal Que se murió en la cola Y no durante el show Decíamos nosotros Y en Montana Yo era la animadora De la convención De pinturas montanas Que toda la semana Hablando de pintura De cubrimiento De no sé qué No sé qué más Esa gente estaba Súper agotada Y el último día Los mandaron A la isla de coches Desde las seis de la mañana Hasta las cinco de la tarde Y tú cerrabas el show Esa gente estaba tan cansada O para usar un término O sea un término elegante Tan mamada Que había música Fiesta Yo entregué un carro Al vendedor del año Y esa gente estaba así Y yo El vendedor del año es Joaquín Brito Joaquín Coño Voy, voy Y tú hiciste el show Y me acuerdo que lo conversaban Él estaba dormía Dormía, bola Es que los tipos Estos O sea Ni Emilio Que es la eminencia Mejor lo ponés De este país Pudo levantarse a la gente Y la gente Mariela sabe No, lo que pasa Es que los tipos Estos hacen Una convención De venta Extraordinaria En Margarita Entonces tú sabes Que cansa la playa A las ocho Trabajo A las ocho Trabajo Sesión de trabajo Con el tipo este Que vamos a oír este Después vamos a presentar Los nuevos productos De la compañía Después vamos a hacer El lanzamiento De no sé quién Premiaciones A los tipos Almuerzo con caña Hasta las dos A las dos Vuelta otra vez A la cuestión A las tres Gin cana Vamos a salirse todo De Coffee break Vamos a salir Coffee break Con caña Entonces Caña Y después Tarde libre Para ir de compra Recuerda ir de compra Porque mañana Nos van Tienen que ir temprano Y los tipos Dos horas Para comprar De la vaina Ahí en Margarita Regresan Y ahora Va a caña Cena Vaina Show Coño La gente cuando Te presenta el show Ahí te lo dicen Ahí te lo deje Están entusiasmadísimas Que también las mamás Dormió todo el mundo ahí Entonces le tiran Esa vaina A uno El mundo Bueno Yo creo que una de las cosas Más locas Que me ha pasado En mi carrera Cuando mi mamá Le dio cáncer En paz de cáncer El seguro Era contra reembolso Entonces No voy a decir A compañía de seguros Pero seguro No te pago Por nada El mundo Muy buena Ya sabes cuál es Entonces De hecho El cheque que me dieron Cuando iba a operar Mi mamá rebotó Si no es por eso Que conoce el presidente Seguro no te pago Por nada El mundo Ya estuvimos esperando Entonces claro Las quimioterapias Que son carísimas En este país Eran contra reembolso O sea tú la pagabas Y el seguro después Te pagaba Entonces claro Produciéndome Dice Hay que animar A la elección De la reina De Sabana de Mendoza Sabana de Mendoza Yo En aquel momento No había Instagram Gracias a Dios Y te voy a decir Gracias a Dios ¿Por qué? Y yo me lanzo para allá Con Florilán Existente Que tú conociste En paz de cáncer Y me lanzo Caracas Había un Caracas En Maracaibo Maracaibo Un taxi Para Sabana de Mendoza Y alguien me pregunta Un amigo mío Me pregunta Mira, te fuiste Entonces ¿Dónde es la cosa? Donde el diablo Dejó la chola Sabana de Mendoza En Twitter Y empiezo a recibir Desgraciada No hables mal De nuestro pueblo La palabra es Que no me gusta decir Pero la voy a decir Maldita ¿Cómo vas a decir? Que vienes A nuestro pueblo Que el diablo Dejó la chola Ya verás Y yo Ay Ya verás el diablo Que te va a salir aquí Bueno Llego A las dos de la tarde Y voy al restaurante Sabana de Mendoza La gente que es de allá Lo sabe Consiste en Lo siguiente Es un pueblo Que consiste en Una calle O dos calles En la plaza La iglesia Un restaurante El polideportivo Y el hotel Y la casa Y la casa de Sabana de Mendoza Ya Y la casa de Adel No sé Hasta ahí llegaba Entonces me dice La vamos a llevar al restaurante Y yo Sabe que la gente Es muy amable Uno va Con su restaurante Y veo todas las candidatas Comiendo en el restaurante Maquilladas ya Y con maquillado al lado Que siempre hace que Y te tira un Donde pasa Te tiran Y estás comiendo Un pollo frito Un pollo frito Y tal Bueno La vamos a llevar al hotel A las 5 Tienen la entrevista Con el canal El canal Si viene la gente De TV Escuque Para entrevistarla TV Escuque Coño Escuque tiene televisión Bueno chévere Llegó al hotel El hotel era un matadero O sea Televisor con reja Y candado Con vetamada Con vetamada Control remoto Con cadena Cuando la toalla Es blanca Pero ya es gris Ya que no aguanta más Tú sabes que el hotel Y empieza Y empieza Hay un chico Por ahí seguro Esperando actuar Y la sabana Esa que huele Como a naftalina De flores En el mejor De los casos Y una ventanita así ¿Verdad? Donde te pasan El agua La comida Yo no sé El batido Y yo le digo Yo no duermo Aquí ni de vaina Pero bueno Me arreglo Viene TV Escuque ¿Cómo se siente? Siempre te preguntan ¿Cómo te sientes? Coño Me siento bien Saludos a TV Escuque Saludos a TV Escuque ¿Qué esperas De la elección? Yo bueno Que ganen La más bonita La más chévere Gracias por la invitación Bueno Arranca el concurso Como a las nueve De la noche Y yo siempre decía Mi cita te cobra Porque tú no sabes Si te van a pagar después Le han pagado Un efectivo Un realero Tiene un billete pequeño Tiene un billete pequeño Y ahí Bueno El mismo Venezuela La gente lo ve En este país Como siempre lo ha visto Pero bien eso Le han hecho un gran daño A los concursos regionales Porque ellos se copian Todos Por eso De la noche De televisión Pero aquí te hicieron Opening chino Segundo opening Salida de las candidatas En traje de baño En traje coctel En traje de gala O sea La vaina es larguísima Y empiezo yo El concurso Como a las O sea A las nueve Y arrancaba Empezó realmente A las once Sale el primer opening El opening Nada Chévere Después viene El opening chino Viene el traje de baño Después cantó Mr. Brian Ok Tiene tiempo que no oye Ese nombre Están hablando Cantó Mr. Brian ¿Qué de la vida Mr. Brian? Ni idea Mr. Brian Y resulta que Mr. Brian Montó a unas muchachas Que estaban ahí En el polideportivo Que eran unas mesas A bailar Y entonces La tipa empezó a bailar Y se le salió De lo dental Azul clarito O sea Y la Alcaldesa Era una Era testigo de Jehová Era una señora Una religión Bájenla Bájenla Que está horrible Que cantó Un tipo que cantaba versiones Y el tipo que sale A cantar versiones Cuando las misas Empiezan a desfilar Las candidatas Era como a las cuatro De la mañana Ya Acuérdate que las candidatas Estaban maquilladas De las dos Las candidatas Estaban dormidas Entonces ¿Me puedo parar? O me salgo del cuadro? No Pero entonces Las candidatas Caminaban así Y el tipo cantando Me va a extrañar Así Y la gente En las mesas así Dormida O sea Una vaina Impresionante Yo le digo Al realizador Mira Ya son las cuatro Yo no aguanto más No, no Ya va Que ahorita Vienen las preguntas La ronda de preguntas Arranca esa ronda de preguntas Bueno Te puedes imaginar ¿No? Claro Cualquier vaina Este Y yo me acuerdo Que una de las preguntas Era ¿Qué harías tú Si tuvieras un hijo gay? Y la tipa Bueno Mientras él no sea malandro No haya matado a nadie Yo lo acepto ¿No? Yo decía No ¿Qué? Esto no puede ser Bueno Le digo al tipo Chamo Ya a las seis de la mañana Yo coroné a la candidata Me he pagado Con la luz del sol Con la luz del sol Salimos corriendo Froilán y yo al hotel Pero te salvaste el hotel ¿Por qué? Me salvé el hotel Fuimos en el taxi Froilán se metió la plata aquí Yo iba atrás durmiendo Y el tipo pegó Frenazo Y para rematar Yo me puse a llorar después de eso Para rematar El asiento se despegó Yo me caí en el carro En el taxi En el hueco Y le digo No más nunca No más nunca hago esto Este episodio fue una presentación de Miami es tu inversión Con chocolate La paletería Tu herraje Bonsai sushi Canderas y mármoles La monserratina Rudy Export ¡Gracias!